Abuel, abogado, ¿qué cree que significa esta victoria después de seis veces haber participado usted en varias elecciones? Bueno, inicialmente creo que significa definitivamente que hemos armonizado el tema entre los ciudadanos y quienes participamos en esta ocasión, como Antonio Cubes. Creo que armonizamos en las ideas, en el compromiso y en la responsabilidad. Significa además que hoy, sumamente comprometido con los ciudadanos y ciudadanas de Pastaza, pienso que es también una lección, es una lección de vida. Esto significa claramente que aquel que percibiera alcanza. Y creo que obviamente, obviamente eso es muy importante para la provincia, porque soy un hombre que ha demostrado ser tenaz en las cosas. Y eso obviamente significa que lo que hoy me propongo hacer por Pastaza va a ser con la misma tenacidad, el mismo empuje, la misma gana. Y no voy a descansar hasta que ver esta provincia en eso, lo que yo creo debe ser un emporio, un emporio de trabajo, un emporio de desarrollo, enfocado, sí, en el respeto a los demás y en la participación ciudadana. Abogado, la transición es importante hacerla justamente. Creo que esa ha sido también una de las cosas que se está dando en estos días. ¿Habrá una transición entre Jaime Guevara y Antonio Cubes? Yo entiendo que debería haberla, pero la situación es del Consejo Provincial actual. Hay momentos en que vemos que hay cierto desequilibrio dentro de la administración actual, cuando entendemos que hoy está encargado de estas funciones el viceperfecto. Entonces, obviamente para nosotros es un problema entender la dinámica en la que está funcionando actualmente la administración. Pero cualquiera de ellos, sea el prefecto o el viceperfecto, tendrán que asumir la responsabilidad de la transición. ¿Qué significa, abogado para el país, también estos últimos resultados electorales donde el oficialismo ha tenido su peor revés? Yo pienso que significa un momento de mucha reflexión para el gobierno. Esto le enseña al gobernante a entender que, pese a la diversidad que somos los ecuatorianos, un país en donde debemos entender que tenemos la plurinacionalidad, la interculturalidad, y esta diversidad de pensamientos y enfoques de ver las cosas de manera distinta que el que nos gobierna, no es sino más sinónimo de que aquellos que pensamos en algunas cosas de forma diferente, debemos ser escuchados. Entonces, yo sí creo que es un mensaje claro en donde le están diciendo, mucho, mucho cuidado, que la prepotencia, el hecho de considerar que todos debemos pensar como el presidente, es un error. Yo pienso que ahora él debe reflexionar y darse cuenta que no es así. En toda la diversidad del Ecuador, tenemos que aprender a respetar esa libertad de pensamiento y sobre todo respetar a los hombres y mujeres que con justo derecho reclaman de sus necesidades. Abogado, tenemos entendido que en una autoridad nueva, reciente, se tiene esa incertidumbre de que entra con su propio equipo de trabajo. En el Consejo Provincial hay esa incertidumbre. Hay gente que está trabajando más de ocho años por contrato. ¿Usted despedirá a esa gente? ¿Continuará? ¿Cómo va a ser la selección de personal? ¿Entra con su propio equipo? Bueno, definitivamente yo sí tengo que entrar con gente que ha colaborado conmigo y que además pienso que tienen las cualidades, las facultades, la preparación para hacerlo. No se olvide que dentro del ámbito direccional, aquellos directores departamentales son de libre remoción. Entonces, dentro de ese ambiente yo voy a procurar que todos los elementos que han estado dentro de ese ámbito, de ese rango, sí sean gente de extrema confianza y que totalmente probos vayan a actuar en beneficio del trabajo que requiere la provincia. En lo demás, entraremos en etapa de evaluación permanente y vamos a ir clasificando el talento humano para que estos ciudadanos y ciudadanas, sobre todo, cumplan su trabajo a cabalidad. Nosotros no vamos ni con la amenaza ni con el tema de que yo voy a mandar sacando a nadie porque primero soy un hombre de derechos, de leyes, y la ley tiene sus caminos para todo. No es que yo puedo decirles, no, mañana se van. No, nadie se va mañana. Lo que sí les puedo decir es que los vamos a evaluar. Y a aquellos ciudadanos y ciudadanas que están por más de ocho años trabajando y no han gozado de estabilidad laboral, yo creo que es importante hacerles entender que esa estabilidad está en la ley. Si han pasado un tiempo desde que se ha promulgado esta ley y están dentro del rango de conseguir estabilidad, pierdan cuidado que yo daré la estabilidad. Pero también les digo que voy a exigir mucho trabajo. No van a estar sentados ganando su sueldo, van a trabajar y de adeveras. Y van a ser evaluados, permanentemente evaluados. Entonces ese rendimiento yo creo que le va a garantizar a la provincia sobre todo el desarrollo dentro de lo que significa el Consejo Provincial. Dentro de sus propuestas estuvo también abogado el tener una casa propia. ¿Esto será obviamente a largo plazo, pero la convicción de saber de qué se puede ahorrar y para el Consejo mismo en este punto de vista? No, definitivamente. En materia de aquello estamos muy claros. Vamos a construir el edificio del Consejo Provincial, pero también hay que ser claros. Hay hoy un tema legal que resolver. Y muchos temas legales. Entonces yo ya he analizado estos temas con los compañeros que están alrededor mío. Y lo primero que vamos a hacer es entrar a resolver todos los temas legales del Consejo Provincial. Entonces vamos a hacer el primer trabajo en esa línea. Saneados estos problemas, entramos ya en materia de ir creando estas obras que para nosotros son de suma importancia para la provincia. El señor vice-prefecto o el señor prefecto encargado en esta oportunidad lo ha hecho públicamente ya la invitación para que el nuevo prefecto de la provincia visite la prefectura para tener este tiempo de transición. ¿Han fijado alguna fecha? ¿Cómo está previsto? No todavía. Estoy esperando posiblemente. Será la próxima semana porque para mañana tenemos una audiencia. Bueno, más que nada es una invitación del señor presidente de la República a un almuerzo. Entonces entiendo que es para todos los prefectos y alcaldes electos del país. Vamos a estar en Quito. Ya que tengo la invitación oficial que me ha llegado vía el correo electrónico, vamos a estar ahí, vamos a ver qué es lo que dice el señor presidente y qué es lo que nos auguría para lo que viene de esta administración. Para ya cerrar este tiempo interesante, toda su audiencia, toda la gente que ha estado apoyando a la expectativa de Antonio Cubes, pienso que es menester a agradecer a esa Amazonía, a esa provincia de Pastaza que confió y dio su voto. Definitivamente, así es. Yo quisiera agradecerles infinitamente y eso es lo que tengo en mi corazón. Solo gratitud. Y decirles, miren, en la vida no siempre se gana. No siempre. Y yo soy una prueba de ello. No siempre he ganado. Pero lo que jamás he hecho es salir a decirle al pueblo que se ha equivocado o que el que ha ganado no es el pueblo, el que ha perdido es el pueblo y el que ha ganado es otro. No. Yo siempre, siempre que he perdido he deseado lo mejor a quienes me han vencido. Porque entiendo que el desear lo mejor es el desear el éxito para la provincia, para el país. Entonces, me sorprende que ahora hayan comentarios de los sujetos políticos que no han ganado esta contienda electoral, en donde más bien sus aburridos son algo negativos, algo encontrados con una realidad que puede darse. A ellos más bien les invito a participar de este desarrollo, porque vamos a ser parte todos del desarrollo. Creo que el tema político quedó de lado, una campaña política quedó de un lado. Hoy por hoy el único objetivo que debemos tener todos, ellos y nosotros, es sacar adelante esta provincia. Y para eso es trabajar en conjunto, dejarnos de revanchismos, de odios que no nos llevan absolutamente nada. Y entender que el único beneficiado de todo esto va a ser el pueblo de Paz. Abogado, dicen que usted está comprometido con algunos contratistas. ¿Es verdad esto? Mire, eso lo dijeron en la campaña, lo vuelven a repetir ahora, pero en el ejercicio de esta función se van a dar cuenta que no ha tenido compromiso alguno con nadie. Dicen que está vendida la provincia, de hecho, ya, hoy en la mañana. Mire, eso le decían, esos son los comentarios de los sujetos políticos que realmente no tienen sentido. Yo le vuelvo a decir, vamos a demostrar en el ejercicio pleno de esta función de que no he tenido compromisos con absolutamente nada, solo con el pueblo, los hombres y mujeres de Paz. Su relación con los pueblos indígenas, usted dijo en el discurso que hablará con los pueblos indígenas para que sean consultados sobre la ronda petrolera. Así es, definitivamente. Eso es así, está dentro de lo que nos permite el marco constitucional y debe ser así. Si eso, pienso yo, es un convencimiento de un hombre de derecho más que de un hombre que hoy asume un cargo momentáneo de la prefectura, eso es una realidad. Hay que sostener el derecho que se ha logrado dentro de una constitución y pienso que ese es un derecho que tienen estos pueblos ancestrales, sobre todo, porque son ellos los que han vivido por años y años dentro de sus territorios. Entonces hay que tener ese respeto, ese margen de diálogo.